Ya, ya, ponte ahí, ya, pues. ¡No, que te toco! ¿Estás bien? Dime, por favor, que lo agarraste. Dime que agarraste. No, ¿cómo lo voy a agarrar si se ha caído allá? Dime que lo agarraste con la cámara. ¡Ah, claro! Tomé el momento preciso cuando toda esa humanidad se venía hacia abajo como una avalancha. Pero ni siquiera has abierto la cámara del celular. Escúchame, James Bond y yo. Tengo una aplicación que tú puedes tomar fotos sin necesidad de abrir la cámara. ¿Qué hablas? ¿Cómo se llama, por favor? Atenta, atenta, señora fiscal. Escucha. A ver, no me consigo la velocidad. ¿Botón de obturador? A ver, a ver, a ver. Abrir la cámara del smartphone suele demorar unos cuantos segundos y puede hacernos perder momentos espontáneos y únicos, ¿no? Es por eso que con esta app podrás tomar fotografías con tan solo tocar el ícono de la aplicación. Solo debes instalarlo, darle los permisos necesarios y listo. Al tocar el ícono se tomarán las fotografías y se guardarán automáticamente. Lo mejor de todo es que puedes usarlo en silencio, cambiar el número de disparos, la calidad de las fotos y hasta grabar videos. ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué tal? Te voy a mandar la foto. Una sirva, te mandame ver la foto. Eso. Y la papá es un ondulante así en plena caída. Increíble. Increíble. Oye, ¿ya que estabas, por qué no me mandas el video ese que grabamos la vez pasada, te acuerdas? ¡Ay, abuenazo! Ah, no, pero escucha, mejor te lo mando por WeTransfer, una de esas, porque por WhatsApp es un video que, como es de chiqui, pesa el video, entonces no te lo puedo mandar así nomás. Escúchame, no pasa nada. Tengo una aplicación buenaza para poder compartir los archivos, así no importa si son pesados, si no... ¿Por WhatsApp? No, 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 es una aplicación buenaza. Es más, es como cuando tú mandas cosas por AirDrop, que tienes iPhone. Ah, pues tú tienes Android. Ya, no importa, por eso te la bajas y podemos compartir así como locas. Ya, mira, chequea, se llama ARC. Este es un servicio de transferencia de archivos multiplataforma, gratuito y súper seguro. Acá puedes compartir imágenes, PDFs, música, videos o cualquier archivo de tu elección con todos los dispositivos conectados a tu red. Es muy útil y no tiene límite de peso. Solo debes abrir la app en ambos equipos, escanear el QR para que estos se reconozcan entre sí y elegir el archivo que quieres enviar. Aceptas el envío y listo. Los archivos se envían en tiempo récord. Oye, buenaza, y así nos podemos pasar cosas súper rápido sin necesidad de estar descargando. Nada, chévere. Es un éxito, en verdad. Oye, y ahorita que estamos así recomendando apps que sean súper útiles, mira, tengo una aplicación buenísima porque de esto te ha pasado de todas maneras. Mira, entras a una página web, quieres hacer cualquier cosa y te dicen ya, no, para hacer esto tienes que poner tu correo. Pones tu correo y ¿qué pasa? Te llenas de spam. Tú ya sabes, estás en el momento que te quieres suscribir y dices, ya vi que voy a hacer dos cosas y ahí me van a llegar 500 spam. Spams, publicidad, todo y estás ahí unsubscribe, no sé cuánto. Te llena la bandeja de una pesadiglia. Bueno, justamente para evitar eso, tú te puedes crear con esta aplicación que les voy a recomendar, correos temporales. ¿Solo para usarlo en ese ratito? O sea, si sabes que es una cosa que no necesitas después hacerle seguimiento, que no te van a llegar órdenes de pedidos ni nada, sino una cosita así nomás y se llama Tem... Tem... Mail. Esta aplicación se volverá tu mejor aliada contra los correos no deseados y publicitarios, pues te permite generar un correo electrónico temporal desechable y así proteger tu privacidad y anonimato, evitando que el spam llene tu correo personal. Genera una nueva dirección de correo instantáneamente, copia el portapapeles y hasta recibe automáticamente correos electrónicos y adjuntos desechables. Finaliza eliminando y genera rápidamente nuevas direcciones de email. Oye, qué éxito, me encanta. Estoy seguro que a la gente también les va a aliviar bastante para que nuestro correo no sea una pesadilla. Exacto. Oye, regresando a la foto esta de la caída de acá, me compare. Yo creo que lo podemos hacer, lo podemos ver un meme y se puede hacer viral. Oye, sí, ¿no? Mira, al toque, pones su cara y pones esta arriba. Cuando te das cuenta que te queda nada en la cuenta. Cuando te das cuenta que no te queda nada en la cuenta. Ahí está. Eso, pero mejor redactado. Mejor redactado. Pero a la cara da para mí.